Hola, hola, bienvenidos, buenas tardes, después de un poquito de problemas técnicos, declaramos esa bendición en todas las áreas, en el nombre de Jesús, amén. Amén, declaramos que va a ser una tarde de gran, gran bendición, de palabra, de oración, así es que ahí prepárate tu cafecito, tráete tu Biblia, porque vamos a orar juntos, vamos a orar unos por otros, y va a ser una tarde de bendición. Así es, estoy buscando ver ahorita quienes están conectando, no más que nos podamos conectar, yo quiero, quiero empezar con, mira, mira Ana, yo sé que en tu casa también tienes cosas así, nosotros tenemos aquí un cuadro, ay, yo casi te descalabro, en el nombre de Jesús, que dice una palabra hermosa, nosotros tenemos la palabra de Dios en diferentes lugares del estudio, de la casa, donde tú lo estés, en este estudio lo tenemos aquí, y mira, ¿por qué no lees un poquito del verso que teníamos ahí? Nada más para empezar a orar en el nombre de Jesús, de todas las cosas que se están haciendo. Dice Deuteronomio capítulo 11, verso 18, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas, para que sean vuestros días, y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¡Qué impresionante! Dice que tengas siempre escrito, que tengas presente la palabra, que tengas en tus cosas la palabra de Dios, y por eso estamos también aquí, para que este día se haga presente. Escribe ahí donde estás, ahí a mi Flor Manager, sí estamos transmitiendo, estamos ahí en vivo, aquí no lo veo, pero a toda la gente que está ahí, que lo pueda ver en repetición, les bendecimos, y hay que empezar a orar, vamos a empezar a orar teniendo presente la palabra de Dios, en sus casas, y en tus corazones. ¿Qué te parece? Amén, amén, y vamos a hacer varias declaraciones esta tarde de poder, ¿estás listo? ¡Listos! Ok, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos en esta hora, Señor, que guardaremos tus mandamientos, que los guardarán nuestros hijos, que nos dará la sabiduría y la creatividad, para enseñarles a nuestros hijos también tu palabra, y hoy Señor, queremos poner por obra tu palabra, hoy creemos firmemente en lo que tú has prometido, y hoy yo declaro que no voy a temer, no voy a temer, estaré firme, estaré firme, veré la salvación que hará el Señor, el Señor peleará por mí, marcharé por la salvación, marcharé por la salvación, alzo mi voz contra la adversidad y tomo mi bendición, tu nube de gloria nos cubre y nuestros enemigos no se acercarán, el mal que me persigue será trastornado, y nunca más me perseguirá, y nunca más me perseguirá, cambia mi diagnóstico este año, cambia mi diagnóstico este año, en el nombre de Jesús, amén, amén, estas declaraciones las arrancamos en inicios de año, de 2018, con nuestros pastores también de Ayuda México, y bueno, ahí tenlas presentes, siempre declaralo, declaralo con fe, porque Dios es poderoso para cumplir todas y cada una de esas promesas. Además, tienes que bajar a tu corazón que cuando envías la palabra, la palabra va y hace para lo que fue enviada, eso está escrito en la Biblia, aunque es una, aún en el mundo está confirmado, los cursos de liderazgo, los diferentes cursos en el mundo te dicen que lo hables, que hables positivamente, que lo sueltes, bueno, suelta la palabra de Dios. Yo no alcanzo a ver, Ana, no sé si seguimos con programas técnicos hoy, pero estamos grabando, estamos, si lo vas en repetición, si no lo vas a poder ver en nuestras redes sociales, este espacio, esta tarde, y esta declaración que decía Ana, que declaramos en el nombre de Jesús, tiene siempre que estar llenando tu alma, tu mente y tu vida, aún en los días oscuros. Mira, cuando los días oscuros llegan, y no nada más porque está lloviendo, o porque no sale el sol, sino esos días oscuros, Ana, donde se empiezan a juntar dificultades, adversidades, problemas de salud. Nosotros, como pastores, pastores, vemos gente enferma, gente que tuvo accidentes, situaciones financieras, alrededor de nuestra vida dificultades, alrededor de la vida de otras familias, y entonces se empieza a juntar, a juntar, y cuando tú estás ahí puede venir un quebrantamiento equivocado de tu fe, puede venir un momento en el que las decisiones que tomes, las tomes más en términos de la desesperación, o de la depresión que puede venir a tu vida, y no en términos de la fe, la esperanza y el entusiasmo que Dios ha puesto en su palabra y en tu vida para ir hacia adelante y ser más allá de lo que eres. Y eso no es fácil, eso no es fácil, porque cuando estás ahí es cuando se necesita unidad, es cuando se necesitan esos escuderos verdaderos, esa gente que sabe que cuentas con ella, que el Espíritu Santo está ahí en tu alma, en tu mente, en tu corazón, y que están dispuestos a librar esa batalla espiritual y naturalmente alrededor de tu vida y de nuestra vida, y no hay nadie más fiel que esté dispuesto a hacer eso que el Espíritu Santo de Dios, que es tan real como tú y yo estamos conectados, como Jesús, que el Hijo de Dios, como Dios, entonces por eso declaramos estas palabras, no voy a temer en el nombre de Jesús, estaré firme, veré la salvación del Señor, el Señor peleará por mí, marcharé por la salvación, alzo mi voz contra la adversidad y tomo mi bendición, tu nube de gloria nos cubre y nuestros enemigos no se acercarán, el mal que me persigue será trastornado y nunca más me perseguirá, hay un cambio de diagnóstico este año en el nombre de Jesús, amén. Es la segunda vez que lo declaramos en esta transmisión y tienes que empezar a inyectar esa fe y esa esperanza, van a estar las cosas bien, va a haber respuesta, va a haber solución, porque hay algo más grande y sobrenatural que lo que está pasando en tu vida y ese es un Dios extraordinario, y mira que mientras más grande el problema, más grande la victoria, que mientras más grande los días oscuros, más grande los triunfos de días en luz, en el nombre de Jesús. Cuando llevas una vida agradable a los ojos de Dios, entonces no temas porque Dios está contigo y Él te va a prosperar a donde quiera que vayas, esa es la palabra, esa es la promesa, dice que aquellos que temen al Señor, a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo, que guardan sus mandamientos porque le aman, porque le temen, ellos serán prosperados. Yo quiero leerte un verso en Primera de Tesalonicenses, acompáñennos, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el verso 3, habla acerca de la vida que agrada a Dios, y hoy te decíamos, hay que buscar esa vida, a pesar de las circunstancias difíciles, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra, así como acabamos de declarar esta bendición en los días oscuros, también la palabra te exhorta a tener un estilo de vida, un estilo de vida en donde tus acciones y decisiones, amor, sabes que van a dar un fruto correcto, y no donde tus acciones y decisiones, sabes que no van a dar un fruto correcto. Esta palabra habla de la voluntad de Dios, de la voluntad en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu, porque te ha dado al Espíritu Santo, y pone un ejemplo muy claro, no andes en el pecado, no andes en la concupiscencia, aprende a ser gentil, no andes, este, no agravies a tu hermano, no lo engañes, pero lo del matrimonio, digamos, no andes en cosas equivocadas, mantén un matrimonio estable, en fe, en bendición, donde tu santidad sea lo que dirija tu vida, y eso te va a traer más fruto, te trae más fruto, vivir una vida extraordinaria, llena del Espíritu Santo, y en gran felicidad con lo que tienes, y saliendo victorioso de la adversidad, siguiendo los consejos de la palabra de Dios, que no siguiéndolos, aquí hay dos caminos, el que lo hace, y el que no lo hace, y el que lo hace, termina siendo más bendecido, porque el que no lo hace, lo que cosecha, lo que siembra cosechará, y terminará recibiendo agravio, engaño, mal. Dice que Dios vengará, Dios vengará, a aquel hermano que haya sido agraviado, es decir, la venganza es del Señor. Dios, Dios pelea la batalla por ti, eso significa que Dios pelea la batalla por ti. Y mira cómo, cómo acaba este párrafo de, en el verso once, del capítulo cuatro de primera de Salonicenses, y que procuréis tener tranquilidad, y ocupéis en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente, para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nadie. Me encanta cómo termina, amor, este consejo de estilo de vida, me fascina, ahí donde tú estás, si estás viendo esto en repetición, tienes que tener la tranquilidad en los días oscuros, es porque tú vas a esforzarte, tú no te vas a rendir, vas a trabajar, Dios nunca ha dicho que te eches en la maca y no hagas nada, por el contrario, y no se trata de ayúdate, que yo te ayudaré, eso no está escrito en la Biblia, se trata de un principio de bendición, se trata de un principio de hacer, y que la bendición te sigue al hacer, y que Dios respalda en el hacer, entonces hay que activarse, hay que chambearle, hay que esforzarse en tu escuela, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en tu salud, hay que echarle ganas, como alguien más allá de lo que eres, pero porque esta parte final del verso es extraordinaria, a fin de que te conduzcas honradamente, para con tu entorno, para con las cosas, y no tengas necesidades de nada. A mí me sorprende tanto ahora que están las cosas en los países, en México, y las campañas políticas, en fin, todas estas cosas, y todos hablan de corrupción, y toda la gente, cuando el principio es básico, si te transmitieras honradamente, no nada más no se estaría hablando de eso, el fruto de cada persona sería bien diferente, no sería un problema, sino sería un estilo de vida, y entonces condúcete honradamente para con los de afuera, no tengas necesidad de nada, eso hará que tus necesidades sean suplidas por Dios, y tus días oscuros, nublados, puedan empezar a ver el sol, y la luz de la victoria en el Señor. Regresamos y capitulamos para terminar. Tesalonicenses capítulo 4, ve el leto del capítulo del 1 al 12, esa es la palabra, es un consejo de estilo de vida, pero ese consejo de estilo de vida lo ponemos con la declaración, amor, con lo que hemos enviado, entonces, si tú crees en la declaración que hiciste al principio, que vamos a repetir por tercera vez en esta reunión, entonces tienes que aprender a vivir conforme está escrito. ¿De qué sirve declarar esta victoria, amor? Si no soy capaz de vivir honradamente, en santidad, etcétera, etcétera. O hacer el esfuerzo, por lo menos empezar a hacer un esfuerzo de fe en decirle, Señor, ayúdame a que mi vida sea mejor, a que mi vida cambie, a que el Espíritu de Dios me toque, en el nombre de Jesús. Así es que, ¿estás listo para declarar esta tarde? Levanta tu mano derecha y declara fuerte, con fe, no voy a temer, no voy a temer, estaré firme, estaré firme, veré la salvación que hará el Señor, veré la salvación que hará el Señor, el Señor peleará por mí, el Señor peleará por mí, marcharé por la salvación, marcharé por la salvación, alzo mi voz contra la adversidad y tomo mi bendición, alzo mi voz contra la adversidad y tomo mi bendición, tu nube de gloria nos cubre, tu nube de gloria nos cubre, y nuestros enemigos no se acercarán, nuestros enemigos no se acercarán, el mal que me persigue será trastornado, el mal que me persigue será trastornado, y nunca más, y nunca más, me perseguirá, cambia mi diagnóstico este año, cambia mi diagnóstico este año, en el nombre de Jesús, es hecho, es hecho, hecho está, en el nombre de Jesús, amén, mi amor, amén, Espíritu Santo, caminamos por vista, sino por fe, eso es la verdadera fe, la fe de un hijo de Dios, que no aprende a no mirar sus circunstancias, sino aprende a mirar al Dios Todopoderoso, a confiar en él, a entregarle sus cargas, sus necesidades, sus enfermedades, y obedeciéndole a él, sobre todas las cosas, sabiendo que él es poderoso para cumplir y hacer cada una de sus palabras, cada una de sus promesas, así es que esta tarde te bendecimos, te bendecimos, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo te toque, te llene ahí donde estás, sople ahí en tu lugar, en tu cuarto, y nos vemos en, bueno, nos vemos en las redes sociales, nos vemos en Espíritu Santo, gracias, sana a la gente que esté conectada, domingo, 9.30, Cinépolis, Centro Max, León, Guanajuato, Sala 1, Cinépolis.